En la secundaria número 2, Francisco Villa, no regresarán a clases presenciales, señala su director de la institución educativa. Y aquí en reunión de trabajo con los compañeros maestros, decidimos iniciar de manera virtual. Continúa la toma de la administración de rentas por parte de maestros en protesta al no pago por parte del gobierno del estado. Hemos venido poniendo en la mesa y advirtiendo al gobierno estatal la problemática magisterial. Hoy le presentamos el relato de una señora que fue engañada, estafada con supuesta barra de oro. Recorrimos el área de alimentos del mercado municipal, vamos a ver si portan el cubrebocas. A ver si nos pueden apoyar con un paquete de cubrebocas, debería de hacer eso el gobierno, con un tapete sanitizante. Inicia o se realiza construcción de lo que será el Banco del Bienestar. Quedan bienvenidos a la información del día 12 de agosto, de parte de los avances que tenemos en materia informativa. Bienvenida a la gente que nos sigue a través de la voz e imagen de Polamiro, Canal 2, a la gente que nos escucha en Radio La Paísana. Vamos a ver esa información para todos ustedes. Hoy entrevistamos al director de la secundaria número 2, Francisco Villa, el maestro Agustín Lugo. En un sábado ya estaba en reunión con los padres de familia, platicamos cómo están trabajando, cómo esperan el próximo ciclo y nos comenta que ellos no tendrán clases presenciales en el ciclo virtual. Buenos días, pues aquí trabajando con los papás. Ya de hecho nosotros iniciamos el día 9. Nos adelantamos ahora sí a las indicaciones oficiales porque era el 10. pero nos adelantamos porque tenemos mucho trabajo pendiente. Hay muchas cosas que tendríamos que organizar tanto con padres como con maestros y por eso nos tomamos un día más de trabajo. Vemos que platicaba con los padres de familia, se está trayendo por grupos, por grados. Sí, estamos trabajando de manera diferida. Tras las circunstancias de la pandemia siempre hemos procurado tener pocos padres de familia, 30 máximo. Por grado y por grupo. Ayer tuvimos grupos de tercero, hoy tenemos grupos de segundo y una hora para cada grupo. Creo que es tiempo suficiente para explicarles lo que necesitamos explicarle a cada padre. ¿Qué se les está comentando? Hay un tema que la gente toca mucho, el regreso a clases presenciales. ¿Qué hay de ello, profe? Bueno, nosotros hemos recibido instrucciones muy precisas de la Secretaría de Educación en cuanto a que las clases serían híbridas. Desafortunadamente también hay cierta controversia en cuanto a la conducta de la pandemia. De repente crece, de repente baja. Y aquí en reunión de trabajo con los compañeros maestros, decidimos iniciar de manera virtual. Para no arriesgar y hasta no ver que las condiciones se dan con la calidad que el alumnado requiere y la seguridad de los padres necesita, vamos a iniciar de manera virtual. ¿Cuándo se tiene contemplado el Smart del Calendario iniciar el ciclo? El día 30 de este mes, en los horarios que ya los chicos tienen del año pasado, nada más cambiando al grado que les corresponde. ¿Aquí los maestros ya se pondrán en contacto para ver las clases virtuales, la forma de trabajar, las plataformas que utilizarán? Sí, definitivamente los maestros ya están trabajando en eso. Ya los maestros tuvieron sus reuniones de academia, ya nombramos jefes de academia, ya todos están trabajando de manera mancomunada. Ya estamos viendo qué plataformas son las que más no funcionaron, qué materiales se van a emplear, qué vamos a hacer con los chicos que no tienen la posibilidad del internet o equipos. Queremos abarcar todo lo que se pueda para poder dar un servicio educativo de mejor calidad cada día. ¿Cómo se cuenta con todo el personal docente? ¿Están cubiertas todas las áreas, las asignaturas? Definitivamente, tenemos cubiertas todas nuestras áreas, todos nuestros grados, todos nuestros grupos. En cuanto a personal humano, tenemos todo. ¿Que llegara el día en que les dijeran, deben ser presenciales o que ustedes así lo tomen, el edificio está en condiciones? Sí, en un momento dado la Secretaría de Educación nos presionara para que llegáramos a las clases presenciales, que lo deseamos de todos modos, igual que todos, nuestra escuela está en condiciones. Con el apoyo del Comité de la Sociedad de Padres de Familia se han comprado equipos, se han comprado los materiales sanitizantes, incluso se piensa hacer un túnel sanitizante, no solamente un arco, sino un túnel donde los alumnos y maestros, padres de familia, que entren y salgan de nuestra escuela, al entrar y salir, tengan el proceso de sanitización correcto. Se ha comprado todo, por lo menos lo que es esencial, tenemos equipos de aspersión, tenemos jabones, lavaderos, todo lo necesario. Y muy probablemente, lo voy a comentar con los padres de familia, que tengamos a la mano incluso mascarillas por si fuera necesario en un momento dado para todos nuestros alumnos. ¿Cuál es la matrícula que tiene la escuela para este próximo ciclo escolar? Estamos contemplando una matrícula de 450 a 500, todavía no registramos, apenas estamos en el proceso. Las inscripciones para nuestra escuela empiezan el día 16, 17, 18, y qué bueno que me hace la pregunta, porque las inscripciones en nuestra escuela van a ser 16, 17, 18, de 10 a 13 horas, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, estos tres días para todos los grados. Mañana también quiero aprovechar este medio para hacer una invitación a todos los padres de familia que inscribieron alumnos o preinscribieron alumnos a primer grado. Mañana tenemos una reunión específica para alumnos de primer grado, para los papás, para los papás de los alumnos que se preinscribieron. Y estamos listos. No hay otra, estamos dándole. Pon tu salud en nuestras manos. En Hospital Toro Médica contamos con los mejores especialistas y urgencias las 24 horas, los 365 días del año. Contamos con tecnología de punta en rayos X digitalizados. Tomografía, ultrasonido 4D, arco en C, laboratorio clínico y de patología. Quirófanos totalmente equipados. Área de cuidados intensivos. Contamos con ambulancia para traslado a las 24 horas. Áreas verdes para recuperación del paciente. Habitaciones amplias y con todos los servicios para el paciente. Pero sobre todo, la mejor atención médica y de enfermería. Sala de espera amplia y confortable. Cafetería económica para los familiares y público en general. Torre Médica Hospital Purándiro. Bien, pues ahí está la información de parte del director. Vemos también próximamente las inscripciones ya oficiales de esta secundaria número 2. Continuando con la información, sigue los maestros afuera de la presidencia municipal. Ahí entre estamos uno de los dirigentes tomando lo que es la oficina de rentas. Se pide que señalan que aún no les paga. Me les comentaba hoy que ya les pagaron la quincena pasada, pero esta que viene pues no les aseguran que les van a pagar y siguen haciendo presión. Vamos a escuchar parte del mensaje que dan ahí directamente a la gente que se reúne en la plaza principal ante esa toma de la administración de rentas. A todos los ciudadanos que deseamos y anhelamos una transformación a nuestro país. Es un momento crítico en la vida pública y social de nuestro estado de Michoacán. Es un momento crítico porque por más de dos años la gente que encabeza el maestro Gamaliel Guzmán Cruz hemos venido poniendo en la mesa y advirtiendo al gobierno estatal la problemática magisterial. Y desde hace dos años le advertimos del presupuesto mal trabajado, mal financiado y que el resultado ahí está. Los maestros estatales del sistema estatal en todo el estado de Michoacán son cerca de 28 mil o sea, cerca de 28 mil familias que no han recibido su pago y que en la parte estatal el gobernador si van a ver el esconejo pues es el principal patrón que deben pagar a los maestros estatales. El día de hoy estamos exigiendo de manera pacífica como es el trabajo en nuestra centro que el gobierno de si van a ver el esconejo pague lo que ya se ha de brindado porque la ley es si lo establece y si van a ver el esconejo está pisoteando la ley está pisoteando nuestra constitución porque es un derecho humano de la persona que trabaja tiene derecho a un salario y no está cumpliendo en ese apartado ni tampoco lo está cumpliendo en el apartado del artículo tercero constitucional donde se embarca que la educación la deben partir el Estado y la educación está gratuita y obligatoria por lo tanto si el mano no está cumpliendo con nuestra carta magna las escuelas están en deterioro para esos momentos especiales Almadí materializando ideas te ofrecemos diseño gráfico diseño de logotipos volantes menú de restaurant tarjetas de presentación recetas médicas invitaciones pulseras para fiestas lonas vinil playeras y gorras regalos personalizados recuerdos de Purándiro recuerdos para eventos sociales aprovecha mil tarjetas de presentación por tan solo 399 pesos a color con una vista en barniz visítanos materializando ideas estamos en avenida guerrero 66B a un lado del sotobús está aquí en Purándiro recuerdos especiales para esos momentos inolvidables solo en Almadí bueno pues esperemos que el gobierno cumpla porque como dicen los maestros es cierto pues tienen derecho a manifestarse y si ya peregrinaron su trabajo su salario pues deben de pagarles a los maestros que no solamente son de tres secundarias de diferentes niveles educativos continuando con la información ayer les comunicaba una persona vía telefónica platicó con un servidor que si podemos ver una señora que fue estafada lamentablemente un caso más en Purándiro vamos a presentarle nada más el audio no realmente no usted va a ver en la imagen solamente una barrita de las famosas barritas de oro con la que mucha gente es estafada ese es el caso ocurrido el día lunes hoy se le presentamos una señora de aquí de Purándiro tenemos una señora que nos va a comentar señora ¿qué pasó? sabemos que la extorsionaron con una barrita de las famosas de oro señora ¿dónde iba usted? yo iba por la calle del Telmes por ahí iba yo ¿qué pasó ahí señora? pues ahí me abordó un señor y me dijo pues que si no sabía una dirección que de un dentista y pues yo le dije pues que nomás el que estaba por ahí y si no es que si no es si es que es otro dentista que me mandaron con él y luego ya después pasó un muchacho y también a él le habló pero yo pienso que estaban los dos pues juntos en eso y pues yo lo malo le dije pues que yo no sabía conocer pues otro dentista y ahí me paró ese muchacho y le dijo oye dice no sabes dice ay no ese señor dice es que yo tampoco soy de aquí y dice y ya le dice pues que te voy a vender unas cosas y le dijo muchacho ¿qué cosas? a ver a ver enseñémelas y dice no pues si ya le enseñó la barrita pues según es la barrita que vemos la gente en vivo no la ve pero es una barrita parecida así cuadrita como si fuera de oro si si y luego ya le dijo la puedo ver que es si ya si abre y abre y dice ay mire nomás señora mire lo que es lo que trae este señor aquí en la calle y ya que le dice mire vamos acá mire la caja de alianza yo acá le voy a lo voy a llevar con quien se la va a comprar y si ahí nos quedamos nosotros afuera y él según se metió porque nos quedamos en la esquina no pero después de rato ya llegó y traía como una maletita y se miraba pues que se miraba como que traía pues algo usted las acompañó porque fue con ellos o que le dijeron o porque fue le ofrecieron ya a usted algo o que no bueno si me dijo el señor me dijo mire si me ayudan dice yo les voy a dar mil pesos a cada uno y pues si ya ya y nos fuimos pues y ya el muchacho se fue según y ya regresó con una maletita así que yo pienso que traía algo no sé qué sería dijo mire el señor dice yo no sé si hice bien o hice mal dice pero yo ya se la vendí no dice estuvo bien cuánto le dieron le dieron 300 dice ay pues si le dieron y ya que se la da y el señor la destapó pero ya se retiró de nosotros se retiró la bolsa ay pues son pocos de a 500 dice y sacó uno y se lo choqué a la bolsa y luego ya me dijo pues le dije a mí ya dijo el señor no es que yo ya me voy y dice no mire no se vaya es que acá tengo más tengo más que traiga otras dos dice mire qué dicen ustedes con ella yo ya no me los quiero llevar ya me dio miedo que me voy a pasar por el camino con esto dice lo que me puedan dar no pues si ya le dijo me dijo es que yo yo si tengo pues dinero tengo dinero en mi casa y se preocupara por él y a mí me dijo señora dice usted no lo puede además que yo no tengo le dije yo no tengo dinero yo yo nomás iba a un mandado ¿a dónde iba? y dije pues yo iba a Coppel y le daba un abono ahí está señora pues a lo mejor ahí le presta no pues le dije pues pues yo pues me dejé llevar o pues me deslumbré pues yo según cuando vio que le habían dado según 300 mil pesos sí no pues ya que me dicen pues la acompañamos y sí sí nos fuimos a Coppel y sí pues sí me dieron pues el dinero pero en Coppel usted sacó un préstamo sí usted iba a dar un abono pero a fin de cuentas pidió un préstamo sí le autorizaron el préstamo luego luego ¿de cuánto le pidieron o usted le pidió? yo le dije que necesitaba 20 sí y me dijeron no dices que no no tenemos 20 ahorita pero sí se los juntamos y le dice muchacho pero sí sí se los juntan síguese vengan en una hora dice no pues sí ahí nos estuvimos y ¿y dónde se fueron en esa hora? ¿dónde se fueron ustedes? allí allí nos bajamos nada más yo y el señor un mayor porque el muchacho ya nos dijo allá abajo dice mire señora mientras esperen aquí yo voy a traer el dinero a mi casa y sí se fue sí se fue y llegó antes de las 3 y dice ya ya tengo yo no vengas y vamos a ver si ya se los dan a usted también y sí fuimos y ya y sí lo hago allí el muchacho dice sí ya se los tengo y luego luego allí me los vio y allí mismo se los di al señor ahí mismo en esta tienda departamental Coppel me comentaban que también le solicitaban un celular sí también ¿qué le dijeron nada más del dinero? dijo el señor dice le dijo dice ay pues ya saquenme un celular y ya estamos a mano porque al darle pues yo el dinero el diálogo luego nos dio según las la barrita y al señor el muchacho le entregó un sobre un sobre ese amarillo usted nunca vio que le entregó ni nada entonces no yo sí miraba yo pues que el sobre tenía algo pero no no vio que era sí le dijo el muchacho revísenlo para ver si está a cabal no dice nada es que ya me quiero ir y ya y ya nomás nos dio las barritas ya nos bajamos y ya se fue para allá y el celular usted sacó un celular todavía allí sí sí yo pensé que ya no me iban a dar el celular porque según ya había sacado 20 mil pesos cuánto costó el celular cuánto valía el celular el celular valía pasaba de 6 mil pesos de 6 mil pesos firmó usted todo le entregaron los 20 mil le entregaron el celular le entregaron la barra ¿qué pasó después de eso? pues ya después ya nos salimos y el señor se fue para allá y el muchacho todavía me acompañó hasta por ahí por el semáforo me dijo señora bueno pues yo ya me voy para acá dice acá yo trabajo por la plaza de Toro y para allá se fue dice pero mañana nos vemos ahí por la Comis para vender su barrita y la mía y le dije ándole pues y ya se fue y no pues sí yo fui pues el martes eso fue el lunes usted volvió el martes martes ya no encontró nadie no pues no no llegó nunca llegó nunca llegó ¿qué pensó usted en ese momento? no pues yo pensé no pues ¿no le enseñó su barrita algún familiar o algo? no le comentó a nadie lo que había pasado no nomás a mi marido y la barrita ¿cómo supo que no era buena? fuimos fuimos con ¿a dónde fuimos? el señor que él vio que no servía luego luego así como la estamos viendo allá en la cámara aquí la gente no la ve pero entonces la mostraré pero entonces ¿de dónde la llevaron a ver si valía algo? allí con en la rocha allí por sí ahí fueron a donde compran en meses oro y se vería sí con en meses ¿qué le dijeron ahí señora? no pues ahí dijo el muchacho que no que no servía y si no señora dice ¿cuánto dio por ella? dije pues 20 ay señora si ya se la fregaron y dije ay no me diga sí dice esto no vale nada vale que van 30 pesos es lo que vale que esto y pues no pues ya nos salimos y pues hice mal pero te dije mujeres y pues sí pues y me dijiste pues yo no pensé pues guarda esos momentos especiales con Foto Universal Foto Universal te ofrece los mejores productos en cámaras de video cámaras digitales imprimimos en cualquier tipo de memoria 100% de calidad en las impresiones contamos con todo lo que necesitas Foto Universal calidad digital y tecnología a tu alcance visítanos estamos en calle Villalonjín esquina independencia en el centro de Purándiro cubrimos cualquier evento social en Purándiro y toda la región Foto Universal persona que en la calzada mina decía que te voy a dar una tonelada de sementes y me pagas una te doy tres nadie le regala nada no se deje engañar mucho ojo como dicen por ahí en otro medio de comunicación en más notas informativas hoy llevamos unas piensas más de corazón purandirense la hacemos una señora que pues nos relata un caso que ella vivió sigue viviendo ella padeció COVID inclusive una hija de su familia perdió la vida hoy ella también está ahí en su casa pero está con oxígeno aquí ella nos relata cómo está viviendo poco tal vez el apoyo pero de corazón purandirense señora ¿cómo ha estado? pues aquí dedicada sí dedicada primero me dio el COVID y después del COVID me me intervinieron quirúrgicamente de de la tiroides tiroides cáncer de tiroides y este y y me hicieron radiación oh solo Dios me hicieron la primera radiación pues aquí aún sigo delicada sí pues miren ojalá que primeramente Dios Dios todo lo puede ojalá que se recupere de su salud y qué bueno ojalá que Dios le mande el alivio yo siempre he hecho que las oraciones es lo más grande que pueda haber y pues yo también por ahí en las oraciones la voy a tomar en cuenta muchas gracias y ojalá que la gente que nos ve también eleve una oración por ustedes Juan Orozco Juan Aluna Orozco Juan Aluna Orozco muchas gracias señora hasta la señora pues no es mucho sabemos que los gatos son grandes aquí se la vamos a dejar miren muchas gracias es parte de ese grupo de Estados Unidos que también ellos a veces la ven difícil pero tienen la voluntad yo sé que sí que sufren mucho también ellos por allá y pues yo quisiera pedirles si me pudieran ayudar económicamente con algo porque como pueden ver sí miren aquí la señora tiene pues el oxígeno y sabemos en esas épocas que pasó el COVID el oxígeno estaba escasísimo y es carísimo el oxígeno y ahora sí que no puede estar uno sin el oxígeno y ojalá señora mire pues nosotros le comento lo siguiente nosotros nada más somos el enlace ha habido gente que le mostramos gente como usted que está enfermita que parece alguna cosa grave también ya nace del corazón Dios les tiende el corazón a algunos ya si Dios les tiende el corazón a algunos y si dice le mandamos algo de apoyo económico pues con gusto sabremos llegarse si Dios lo quiere lo hemos hecho con otras personas sabemos que la situación de un enfermo y usted con oxígeno y lo que ha pasado y ha vivido pues es difícil señora pues que Diosito me la cuide y cuídese mucho también usted y yo sé que tiene fe en Dios yo soy una persona de trabajo y he trabajado mucho junto con mi esposo y mis hijos pero hoy sí necesito de las personas que quizás algún día yo ayude y yo sé que en Estados Unidos hay muchos niños hombres ya hechos ahorita que me estiman mucho porque me conocen y que saben que yo nunca he pedido nada pero hoy sí les pido que se den por favor me pudieran ayudar económicamente para solventar mis radiaciones si son muy muy costosas y son muy lastimosas también y ahorita apenas ayer salí del encerramiento de la primera no sé cuántas ni hasta cuándo vaya a estar yo bien pero yo sé que todos los muchachos a pesar de su sufrimiento en Estados Unidos de su soledad y de su trabajo tan alto que lo tienen tienen buen corazón porque ellos a pesar de de trabajar mucho y de sufrir lo que han sufrido pobrecitos tienen un corazón noble y las personas que me conocen más porque hay unos que me dicen mamá otros me dicen tía y se lo ganó señora y lo gané gracias a Dios bendito sea Dios que sé que me estiman y por medio de del abuso de su no señora para eso estamos no no para eso estamos señora y ojalá que que sus palabras hagan eco en los corazones y que Dios resquiente el corazón de lo más grande y si tienen voluntad y tienen porque la voluntad es lo más importante doña en veces tenemos el recurso tenemos los medios pero si no hay voluntad exactamente señora la voy a seguir dejando que siga almorzando Diosito me la cuide y ojalá que yo sé que va a haber alguien de corazón que le va a tentar Dios y que se va a acordar también del tiempo que usted los apoyó estamos acá en el barrio de la colonia de Sacarrega conocida como Cartolandia sabemos que hay mucha gente de Estados Unidos por acá que radican en aquellos lugares y ojalá que también pues haga eco señora la dejo que descanse que siga almorzando que Diosito me la bendiga y pues lo más importante que se recupere muchas gracias que yo los bendiga también a ustedes y sobre todo que les dé muchas fuerzas para que sigan haciendo su labor Estudia Cultura de Belleza Instituto de Belleza Integral Frida con más de 15 años de experiencia inscripciones abiertas cursos accesibles lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 8 jueves de 3 y media a 8 de la noche sabatino de 9 a 3 de la tarde ahora en nuestro nuevo domicilio con un lugar más funcional visítenos en calle Milo Carranza número 70 a un costado de la parroquia del señor de la salud más informes al 438 104 458 12 Instituto de Belleza Integral Frida incorporado a la CEP Así fue la cosa difícilmente la situación de las enfermedades es muy dura se acaban todos los bienes por salvar a una persona Dios bendiga y se me desgana doña Juanita Dios la bendiga además de las otras informativas recuerda usted que el doctor nos convoca nos invita que sigamos haciendo cubrebocas mucha gente ya no lo utiliza inclusive las ventas ya no se venden los cubrebocas antes lo vemos en todas partes hoy ya no hay casi cubrebocas porque ya no se venden hoy recorrimos el área de alimentos muy importante porque ahí se preparan los alimentos que se consumen en el mercado municipal y esto encontramos con los alimentos lo que están preparando mire aquí vemos ya usted puede apreciar que tal amigo buenos días buenos días en la chamba en la chamba Dios de trabajo bueno mire comentarle algo vemos donde el cubrebocas amigo ah mire ahorita no lo traemos verdad sería importante porque como está manejando Tortilla nos recomienda la Secretaría de Salud que porten su cubrebocas a ver si nos pueden apoyar con un paquete de cubrebocas cada debería de hacer eso el gobierno verdad con un tapete sanitizante como puede ver somos comerciantes pues en muy pequeño y pues si nos exigen bastantes cosas pero no vemos ninguna clase de apoyo mire el tapete ya no se ocupa lo han dicho pero el cubrebocas es lo que no es muy costoso en Guanajuato estuvieron entregando paquetes de cubrebocas por comercio y así si podían exigir que lo usaran verdad el paquete anteriormente valía un peso la pieza ahorita lo encuentran veinte pesos una pieza del bueno mire pues más allá del costo sabemos que yo sé que es difícil pero le vamos a recomendar que lo utilice para la higiene de los alimentos si si le hacemos la más atenta invitación al gobierno para que nos apoye bueno ya escuchó que el gobierno apoye ándele pues amigo si bien pues ya ya escuché ojalá que como trabajadores de los alimentos pues si que bueno que hubiera un programa donde se apoyara con cubrebocas sería buenísimo mira aquí está el negocio están utilizando cubrebocas desde luego los comensales pues no están comiendo pero vemos que si lo utilizan aquí está el amigo ya mucho tiempo lo conocemos vamos a molestarlo un poquito así rapidito señora buenos días buenos días bien andamos recorriendo la área de alimentos que bueno que trae su cubrebocas le comentaba que es importante verdad si muy importante traer su cubrebocas para la mejoría de nuestra salud y más que nada ustedes que están preparando alimentos si tenemos que tener algo de de horas que tenemos que estarnos cuidando porque tiene que cuidar a sus clientes y cuidar a nuestros clientes porque viene mucha gente a almorzar y pues tenemos que estar con las medidas de higiene que ocupamos donde también es venta de alimentos donde vemos que también traen su cubrebocas pues luego la gente que está comiendo pues no no lo porta están tomando sus alimentos porque imagínense cómo se verían queriendo comer y con todo ello aquí está la güera güera buenos días güera nos da gusto ver que trae su cubrebocas es importante ustedes preparan alimentos si es muy importante si mira de hecho que es sanitizante para que se vaya yendo la gente y le echamos la gente si viene con cubrebocas güera o alguna no si si la verdad si todos vienen con cubrebocas y tenemos el jaboncito y todo a la mano para el gel antibacterial todo la verdad si vamos a la güera aquí el menudo doña doña Gela aquí vemos tiene también diferentes platillos y aquí está doña Gela también tenemos visitado con su cubrebocas también la preparación de los alimentos doña Gela que bueno que está que bueno que trae su cubrebocas porque es importante ay Roberto si importa su cubrebocas todo el tiempo doña si claro que si pues ya ves que se necesita pues si que bueno bueno vamos a ver que se va trabajando mira aquí está trabajando y mira aquí está la güera también ya están utilizando esta área limpiando bueno que bien que vemos que pasa esto aquí en el mercado ojalá que toda la gente que nos ve y más la que prepara alimentos pues haga lo propio aquí en esta otra área también vemos también tiene su área sus cubrebocas vamos a terminar nuestra recorrida en esta área del área de alimentos vaya la redundancia vamos a caminar se contaba en esta área pero no 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 laboraron aquí unos 50 la señora de este de este negocio esta fonda como le llama formalmente y aquí también vemos que están los cubrebocas están preparando alimentos es solamente un ejemplo un recorrido que queríamos realizar y que también la Secretaría de Salud y la doctora Arana lo ha recomendado mucho no quitar su cubrebocas seguir usando el fiel antibacterial las meninas doña buenos días buenos días en la chamba señora en la chamba mira que bueno que trae el cubrebocas señora si lo usa constantemente pues nomás cuando como me lo quito nada más cuando como ya se ve como come cuando no como pues aquí lo traigo mira como ha sido las ventas como viene la gente pues están bajitas no crees que están bajitas ahorita la gente si viene con su cubrebocas cuando llega pues a veces si a veces no le recomienda que se lo pongan antes de comer después de irse verdad pues si si pues si después que coman que se lo pongan vamos a ver aquí la señora también que está vamos para que la gente ve esta imagen bonita de este molcajete que dice el amigo Chava miren saludando el amigo Chava y su compañero señora pues ahora sí que esta imagen dice más que mil palabras de su molcajete y la salsa y la salsa y la salsa señora y la salsa 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 que bueno señora coméntenos como les ha ido en ventas están un poquito malas las ventas raya ahorita con todo esto pues que está pasando y pues solo Dios que nos ayude señora coméntenos el cubrebocas si lo usa diariamente este pues sí porque tanta gente que se ha muerto y pues es para bien de uno también puedes cuidarse y uno aunque uno ya sea vacunado y todo pero pues de todos modos tiene que tener poquito la precaución y cuidar a su clientela y cuidar a mi clientela exactamente bueno señora vamos a dejar que siga haciendo bien nomás para que vea esta imagen que nos va a traer ese molcajete y luego imagínense de este lado hay un molcajete y acá la señora haciendo las tortillas con esta imagen vamos a retirar esa transmisión especial no se le olvide el COVID no se ha ido ni se irá si ya está vacunado siga las medidas de sanidad lavada constante de manos que es la antibacterial el cubrebocas somos canal 2 transmisiones en vídeo traídas por foto universal el mejor estudio fotográfico en Polandiro y toda la región miren aquí está la probadera de la señora miren y las tortillas recién hechas miren aquí están los comensales estamos ganando la voz de imagen de Polandiro cuídese mucho así es en el mercado vamos a estar a otro lugar desde luego que no avisamos es la transmisión en el Facebook en vivo y no avisamos ya usted lo haré a través de noticieros de YouTube así en el mercado municipal el señor decía que le regalaron pues el gobierno bueno también el gobierno le ha regalado pero también pues es más fácil comprarse un cubrebocas y tener el cubrebocas y usar el tortillas y estar allí bueno es la opinión de los ciudadanos usted tiene como siempre la mejor opinión vamos a ver imágenes le comento se construye el Banco del Bienestar si el Banco del Bienestar que es un banco nuevo que instituyó el presidente de la República López Obrador es en el Estación del Mercado Nuevo San Juan platicábamos con el presidente de Ramírez Chávez fue a la entrevista en una ocasión sobre este tema nos comenta que el gobierno de la República quería que le donaran en el terreno para construir el Banco del Bienestar pero no pues es que bueno que el cabildo no aceptó cabildo nada más dijo que es en Comodato ahí van a construir unas oficinas para que la gente que va de la tercera edad por el programa de 60 y 65 y más al Mercado San Juan pues ya ahí mismo haga los carnes apenas son las imágenes de la construcción del mismo que bueno que no lo dan en el terreno al gobierno federal ¿por qué? porque tal vez cuando termine este gobierno en cabeza López Obrador entre otro gobierno e inclusive los bancos del Bienestar pues ya no siguen adelante y ese terreno sería posesión del gobierno federal está en Comodato que bueno que se construya para bien de las personas que cobran su pensión en este banco y que bueno que se retira el banco pues se quede esa obra ya para el municipio como debe ser se construye ahí una esquina de la entrada a las estaciones del Mercado Nuevo San Juan por la calle Madero por eso ya llegamos a la parte final del noticiero gracias a la gente que nos escucha en Radio La Paisana la gente que nos ve realmente a través de la voz y imagen de Porándolo y en el país de las transmisiones en vivo a nombre del equipo del Canal 2 el señor Juan González García desde cámaras nos acompaña Ramírez Fernando Ramírez y su amigo Roberto Ruiz le dice gracias pero siempre acuerde lo más importante pase lo que pase pásenla bien no